Nosotros somos oriundos de la zona sur, yo soy de Puerto Jiménez y mi compañero Boris de Ciudad Cortés. André Quintero y Boris Duarte fueron los triunfadores en la fecha del fin de semana del Campeonato Nacional de Playa 2023, que se disputó en La Sabana, talento de la región brunca. Es un orgullo para nosotros venir a participar en el Campeonato Nacional y representar nuestro pueblo, que es una zona bastante alejada y a veces cuenta con muy poca participación en estos eventos. Entonces, pues nos sentimos muy orgullosos y nos estamos aquí echándole todo para adelante para poder representar a nuestro pueblo, que es la zona sur. Esta pareja de voleibolistas quiere ser un ejemplo para más atletas de la zona sur del país que busquen trascender a nivel nacional. Sí, para nosotros es muy importante que todos los atletas de la zona, de cualquier deporte, vean que es posible surgir, que aunque tenemos muchas limitaciones para desplazarnos al GAM, si hay ganas y esfuerzo, se pueden lograr buenos resultados y esperamos ser un ejemplo de buena manera para todos los atletas que quieren llegar a participar en competencias nacionales e internacionales. André y Boris esperan que más jugadores y jugadoras de voleibol de playa de la parte sur del país se unan para que la región tenga más representantes en ese tipo de competencias. Esperamos que junto con los del Ciudad Cortés, Puerto Jiménez, Pérez y León se puedan unir y poder apoyar al voleibol que se ha ido quedando un poquito atrás. Esperamos más bien que ayudarnos con apoyo, por lo menos con un poco de lo que son viáticos para poder desplazarse, que es lo que creo que es la limitación que tienen los atletas en ese tipo de zonas alejadas. Sí, hay mucho potencial, pero hay mucha falta de apoyo. Creo que hay que creer más en los atletas y en los procesos que se realizan en la zona. La victoria de Boris y André fue 21-23, 21-17 y 11-15. ¡Suscríbete al canal!